¡Ay mamá! Porque no quería creer Dímelo que ella Lo que otros me hablan contado No me hablan de ver Lo que abajo me estaba ¿Papás? Buenos días pequeños, ¿cómo están? ¡Bien! El Día de Muertos es una oportunidad Para recordar a aquellos Que se nos han adelantado en el camino Y para rendirles tributo Muchas familias, año con año Festejan esta tradición La vida y la muerte Siempre han sido un símbolo importante En la historia de los pueblos mexicanos Siendo una peculiaridad de la cultura El no temerle a la muerte Desde tiempos prehispánicos La celebración del Día de los Muertos Se trataba de venerar a la muerte De agradecerle e incluso Para tratar de mantener alejada Y espantarla El día de hoy Existen muchos símbolos emblemáticos Del Día de los Muertos Que se han ido adaptando a la cultura actual Tales son las rimas de calaveritas Las calaveras de azúcar Las ofendas Los altares de muertos Y demás Decoraciones como el papel picado Y el pan de muertos El Día de los Muertos No es un día triste Sino un día para recordar Honrar y celebrar la vida Tratando de alejar lo más posible Con chistes, comidas y música A la muerte y espantarla Bienvenidos papás Vamos a dar inicio A nuestro programa el día de hoy Y vamos a darnos un fuerte aplauso A todos los pequeñitos Que vienen hoy caracterizados Y vamos a ceder en micrófono A la maestra María de la Cruz Pérez Aguilar Subdirectora de jardín de niños Que viene con ustedes A darles una reseña De nuestra casa Bueno, buenos días Este, pues Como ya es costumbre Para todos nosotros Somos de aquí De esta comunidad Solo voy a leerles Este, un poco De nuestras tradiciones Aquí en la Olimpo Que ya conocemos Y algunos Que sean, este Bueno, también Compañeras de trabajo Que aún no conocen Nuestras tradiciones Pues vamos a dar Una breve reseña Quien ha tenido La dicha de participar En las celebraciones De todos santos Y día de muertos En la Olimpo Ha podido corroborar Que se trata De una festividad Sin igual Con mucho sentimiento Color y pasión En estos días En que se celebran Estas fiestas Importantes festividades Religiosas y culturales Percibirás al caminar Entre sus pintorescas calles El aroma El pasuchil El incienso Así como Del exquisito Olor de pan Recién hecho Mole Tamales Y mucho Más delicios De su duquesa Culinaria Naurinco Es un lugar Que guarda Reverencia A todos los fieles Difuntos A través de ceremonias Que muestran La devoción De esta tradición Todo inicia Unos días antes Del 29 de octubre Con los preparativos Para los altares Así como La venta de las flores Frutas y dulces Tradicionales Entre otros Para el municipio Cada una de las fechas Corresponde a un fiel Difunto en especial El 29 de octubre Dedicado a aquellos Que mueren asesinados O en un accidente 30 de octubre Se celebran Los niños del limbo Siendo aquellos Que mueren Sin el sacramento Del bautismo Es por ello Que en este día Se añaden al altar Dulces y juguetes Día 31 de octubre Se dedican a los niños Y se colocan Flores blancas Pan Atole Tamales de dulce Frutas Vasos con agua Para mitigar su ser Y un plato con sangre Cada vela que se enciende Representa un niño muerto 1 de noviembre Dedicado a los fieles Difuntos mayores Para quienes se agregan Los cigarros El aguardiente Tamales de chile Mole Vasos con agua Y se enciende El saumerio Con copal e incienso También se realiza La tradicional cantada Y muestra de altares En la Casa de Cultura Miguel Matri Reyes El 2 de noviembre Se dedica A la visita Del cementerio Para ello Los pobladores Llevan sus coronas Flores Y velas Para alegrar Al difunto Y referente Pues al altar Tenemos Este Diferentes Tipos de altar Hay quienes ponen Los siete Nuevos escalones Este Los arcos Las flores Y depende también En cada comunidad De aquí que pertenece Al municipio Gracias Bueno Vamos a dar un aplauso Muy fuerte A la maestra Maricu Por favor Y es muy importante Resaltar Las tradiciones De Naulico Sí Habemos personas Que no somos de aquí Pero bueno Este Estamos conociendo Esa bonita tradición A continuación Tenemos la participación De todos los niños Del plantel Vamos a hacer Un bonito recorrido Donde nuestros niños Lucirán Como vienen caracterizados Vamos a iniciar Con el primer año Y el Tercer año Grupo D Iniciamos el recorrido Mamá Por amar Y dejarse caer En los brazos De tu hermana En los brazos De tu hermana Dios la quisiera ayudar Me gusta la bruja Me lleva el volter Me vuelve más cerca Me da de poder Que agarra la bruja Me lleva el cepito Me siento en tu tierra Me da de decir Ya dígame Y dígame Y dígame Y dígame Y dígame Y dígame Y dígame Mario Mario Hola Hola ¿Dónde sale? Yo no lo veo Ya no lo veo Y a tu marido al ombligo, a tu marido al ombligo Y a la laza Bueno, vamos a dar un aplauso bien fuerte a todos los grupos, por favor Música A las doce de la mañana, a las doce de la mañana Ay, qué bonito es volar a tu mamá Ay, qué bonito es volar Muy bien, un aplauso para el grupo de segundo va Se prepara, segundo ve Música Ay, qué bonito es volar A las doce de la mañana Me agarra la puta Me lleva su cara Me vuelve maceta No la agarra, me avanza Me agarra la puta Me lleva un cerrito Me vuelve maceta Y un nevada vacía Ay, dígame, dígame, dígame Cuando hay una galleta Me va a chupar y ser Ninguna, ninguna, ninguna No sé A todos me mencionen Chupan la canción Muy bien Muy bien, un aplauso muy fuerte para este grupo A continuación tenemos el grupo de segundo C ¿Están listos? Sí, sí, sí ¿Están listos? Sí Música Música Muy bien Muy bien Un aplauso muy fuerte para este grupo de segundo C Seguimos ahora con el grupo de tercero A ¿Ya están listos? Sí ¿Ya están listos? Sí a las dos sueltas buenas a mi hijo de solas por ahí llegar se caer en los brazos de una mamá a mi hijo de solas a la conde la mañana por ahí llegar se caer en los brazos de una mamá en los brazos de una mamá por ahí llegar se caerá me agarra la bruta me lleva a su casa me vuelve con seta un aplauso muy fuerte para esos pequeños voy a invitar a las mamás que acaban de llegar con sus niños por favor incorpórenlos en los brazos que faltan en los brazos de un gran pio en los brazos de un en los brazos de un un reto un reto un reto ¡Gracias! 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 Si me sale la dirección, por favor ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar! ¡A lo que está bien! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Los niños de la pareja de iguales nos pasan con el dedo! ¡No se mueven! ¡Ven, ven, 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 ven! 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 ¡Areglemos! ¡Areglemos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya? No, 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 no. No, no, no.